Música 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 Pero que se comiere, la calle nos dejé por ti ¡Ay, que tígame la cántese que la noche a ver si eres ¡Para tu yu-y-y! ¡La na-la-la-la-la-la-la! ¡La na-la-la-la-la-la-la-la-la! La nuva a buscar la noche al fin La nuva a buscar la noche al fin Se me trae la noche al fin Gracias por ver el video.